Junio 5 ¿Sabes lo que significa amar? Sentir tu corazón lleno de un gozo y gratitud tan grandes que no se pueden contener y tiene que salir a la superficie hacia las almas que te rodean. Es una sensación gloriosa de bienestar, de unidad con toda la vida. Cuando hay amor desaparece todo temor, odio, celos, envidia y codicia, porque ante la presencia del amor no hay lugar para esas fuerzas negativas y destructivas. Cuando tu corazón esté frío y no sientas amor, no te desesperes. Mira a tu alrededor y encuentra algo que puedas amar. Quizás sea algo pequeño, pero esa pequeña chispa puede inflamar tu ser entero hasta que el amor haya prendido en ti. Una llave pequeña también es capaz de abrir una puerta pesada. El amor es la llave de todas las puertas cerradas. Aprende a utilizarlo hasta que todas las puertas se hayan abierto. Comienza justo en el punto en el que te encuentres. Abre tus ojos, abre tu corazón. Date cuenta de una necesidad y dale respuesta. Este día ha sido del libro La voz interior, de Eileen Cady. Si lo crees, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. ¡Gracias!